¿Qué opináis? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy José Rojas, bienvenidos. Si es primera vez que estás viendo uno de mis vídeos, no olvides suscribirte, dar like y compartir. Sí, en esta ocasión quise hacer uno de estos tipos de vídeos que están muy de moda, que son los Storytime, y dije, ¿por qué no hacerlo con algo que yo tengo pocas imágenes, pero creo que puede funcionar? Entonces, vamos a hacerlo. Sí, a ti, a ti, a ti, que estás aquí, que estás en mi canal suscrito, porque has visto un detrás de cámara de algún vídeo que yo he hecho, o porque has visto algunas de las recomendaciones de los equipos que yo utilizo para hacer fotografía o vídeo, no te sorprendas, no estás en el canal equivocado de nada por el estilo. El que me sigue desde que yo inicié en este canal sabe que yo soy DJ, aparte de ser filmmaker. Y hay un vídeo que yo hice ya que está preparado, que se trata de 25 cosas sobre mí, para que ustedes entiendan por qué yo soy DJ, filmmaker, y voy relacionado con todo lo que tiene que ver con multimedia y lo audiovisual. Y ese no es el motivo por el cual estoy haciendo este vídeo, así que si tú quieres conocer esas interrogantes, espera ese vídeo que ya está cargado a la plataforma, pero no está público porque quiero llegar a los mil suscriptores antes de lanzarlo. Vamos con la intro y vamos a lo que vinimos con el título de este vídeo, que yo sé que ya tú lo estás esperando. Realmente no estoy haciendo este vídeo por nada de especial, ni porque este artista sea, ah, uff, nada por el estilo, sino porque tengo imágenes de esta ocasión y dije si grabé algunas cortas porque realmente no pude hacer un vlog, cuando eso sí yo había iniciado con el canal y que estaba tratando de grabar todas las actividades que yo estaba asistiendo, pero esto fue para diciembre y realmente yo llegaba a los eventos y tenía que instalarme inmediatamente porque tenía hasta dos y tres eventos diarios y era un poquito, me daba mucho trabajo sacar la cámara, ponerla a grabar, no tenía los equipos que tengo ahora para grabar vlogs, porque si tengo un Gorilla Pop que me ayuda, puedo tener un trípode de celular que lo puedo colocar y no tengo que estar arriba de él y se me hacía cuesta arriba, entonces de esta actividad yo pude captar muy pocas imágenes realmente. Pero pasó algo muy curioso, Roja, ¿qué pasó? Pues cuando el artista llega, esto es una actividad navideña normal de una empresa, una empresa del sector de construcción que venden artículos de materiales de construcción en Ewey y yo salgo de mi casa tipo 8 o 9 de la mañana para iniciar la fiesta a las 10 y media de la mañana más o menos, no estaba, era fuera del centro de la ciudad recuerdo y fue algo que fue muy rápido porque me dijeron, oye Roja, necesito DJ para mañana a las 10, ¿estás disponible? Sí, déjame chequear la agenda, tengo la tarde, tengo un evento hasta la hora, ¿hasta qué hora es lo tuyo? Sí, ah, ok, no hay problema, está bien, vamos a darle. Fue todo muy rápido en conclusión lo que quiero decir y yo he compartido tarima con muchos artistas pero en su mayoría son tropicales. ¿Cuáles son los que yo entiendo que son tropicales? Los que cantan merengue, cantan bachata o salsa, o estos grupos que hacen como que cantan todo que aquí en República Dominicana son muy comunes y esto se debe a que yo básicamente si tuviste los primeros blogs que yo hice yo toco fiestas privadas, eventos sociales mayormente yo no toco mucho en discotecas nunca me ha gustado tocar mucho en discotecas por el simple hecho de que el mercado está muy cualquiera no me gusta mucho el tema de que alguien le ponga precio a mi trabajo y prefiero trabajar en eventos sociales que son más organizados que te pagan muy bien por hacerlo y donde hay un respeto hacia el artista nosotros como DJs somos artistas aunque tú digas ah, pero todos los que tienen la música que cantan los artistas sí, pero es un arte tú colocar la música que a ese público le interesa ¿tú entiendes? entonces eso para mí es muy importante pero saliéndonos de eso ustedes saben que aquí en República Dominicana el mercado es muy limitado existen pocos artistas que pueden al igual que yo trabajar en todo ese tipo de eventos ¿a qué me refiero? yo te podría decir que a la mente me llega ahora mismo solamente Marvin, Mozart la Para Don Miguelo ya, yo no puedo decirte algún otro más que sea de un artista como comercial en ese sentido de que sea del agrado de todo el público y que la gente lo contrate en esta ocasión se decidieron por Marvin entonces yo llego yo me instalo empiezo a tocar casi hasta las 12 del mediodía que es donde llega el artista y va a cantar que es Marvin para mí me resultó un poquito curioso yo sabía que Marvin había que tocaba con bandas pero no sabía que tenía una organización tal como la tenía o como la tiene Marvin porque tengo mucho que no sé de él ese video le voy a dejar aquí más o menos cuando fue realmente eso no es de este año creo que tiene un año o algo así para mí fue sorpresa que este artista tenga tal organización porque los urbanos realmente no son tan organizados como lo fue este muchacho bueno, lo interesante de esto es que cuando Marvin llega Lee tiene un camerino especial obviamente detrás cuando los empleados de la empresa se dieron cuenta que Marvin ya estaba ahí algunos empezaron a ir donde él estaba para tomarse fotos ¿qué pasa? que hay algo que no le gusta porque el manejador en este caso estamos hablando de Melvin de León va adelante a la tarima y conversa con los organizadores y le dice mira, necesitamos esto y esto bueno, el artista tenía ya que subir a tarima porque ya se estaba cumpliendo el tiempo ustedes saben que todos los eventos y más para diciembre se está trabajando con el tiempo arriba porque el sonidista tiene que recoger porque va para el interior o el DJ tiene que irse porque tiene otra cosa o los mismos artistas tienen otro compromiso y quieren salir de la actividad rápido es aquí donde los manejadores de el artista deciden hablar con los organizadores y le transmiten el mensaje de que no vayan las personas a hacer fotos ¿qué pasa? que uno de los directivos de la empresa toma el micrófono y dice que Marvin no quiere que le tiren foto Marvin no quiere hacerse foto con ustedes que si ustedes quieren ver a Marvin en tarima dejen de ir para allá atrás yo me quedé en shock porque como un artista va a decir esto cuando él sabe que le va a cantar a un público al cual no le ha cantado que no conoce y vas a subir a tarima ahora o sea eso es como predisponer al público a que se discuste contigo y que no te apoye cuando tú estés en la tarima eso para mí me resultó chocante yo dije yo no creo que eso sea algo que saliera del equipo de trabajo de Marvin realmente esa duda siempre me quedó durante la actividad pero fue realmente chocante si ustedes se fijan hay una parte de aquí en el video donde él dice y es precisamente por esto por el público al la persona decir ese mensaje dar esa noticia el público se apartó un poquito si ya a medida que fue avanzando el show la gente si se acercó porque ya el artista estaba más suelta estaba conversando con ellos se ganó el público Marvin es un tremendo artista un artista muy completo aparte de que la banda suena súper bien su equipo de trabajo su sonidista porque anda con su sonidista propio se cuida mucho el sonido de Marvin como sale todo la calidad de audio que se transmite y eso me dio a pensar de que realmente si se quiere se hace él un buen trabajo también que no quiero dejar de mencionar que Marvin contaba con un excelente guitarrista como lo es este artista Alex Malajunta con quien he compartido tarima muchas veces en diferentes bandas y un artista muy completo aparte de ser un músico que toca bien la guitarra es un artista muy completo porque también canta tiene su propio proyecto musical pero a lo que voy es que tú como artista debes de cuidar mucho lo que dices y lo que tu equipo de trabajo dice porque eso va a decir mucho de ti y eso va a afectar tu desenvolvimiento en tarima para mí eso fue muy chocante y yo dije wow un artista con la fama o el rango que tiene Jammer B el estatus que tiene cómo va a decir eso a su público y sabiendo que va a subir a tarima no es que ya estuviste en tarima que ya cantaste y esto me dio a mí una lección y es que tienes que tener mucho cuidado con las personas que te rodean y el equipo de trabajo yo a veces voy a tocar en eventos donde yo ando con un asistente que me ayuda con el equipo a instalarme y todo eso o también donde yo estoy en un evento que están los demás lo que instalaron el sonido lo que instalaron las luces y todo eso cuando no es de las personas con las cuales siempre trabajo con JGV y siempre trato de cuidar esa parte o sea tienes que cuidar porque al final al final al final señores esto es un negocio y es un servicio el que tú estás brindando entonces si tú no brindas un servicio de calidad si no te comportes como humano yo creo que la gente no te va a querer no te va a querer seguir apoyando es por esto que es muy importante nada esto fue una historia que simplemente quise compartir con ustedes de una experiencia que viví y de un mensaje que me llevé de esa actividad algo que me permitió seguir creciendo como persona que lleva felicidad a otros como persona que brinda un servicio y es muy importante que nosotros siempre tengamos esto presente nada yo espero que si te gustó el vídeo te suscribas des un like y me dejes tu comentario qué parte de qué mensaje te deja esta historia que estoy haciendo este story time si te gustó el vídeo si quieres que haga más vídeos como estos tengo muchos vídeos compartiendo con muchos artistas pero no lo he publicado porque no tengo como el blog completo o el engranaje completo y por eso no lo he hecho y quise hacer este como así tipo story time quiero también darte las gracias por tu apoyo quiero que sepas que cuando llegamos a los mil suscriptores voy a regalar una gift card de amazon de 50 dólares y yo voy a estar diciendo próximamente cómo ganarte esa gift card de 50 dólares de amazon nada señores gracias por ver mi vídeo nos vemos en un próximo vídeo y ahí